Es un hecho que cientos de miles de soldados soviéticos colaboraron con la Alemania nazi durante la segunda guerra mundial, lo que resultó en la creación de todo un ejército ruso antisoviético, el cual operaba bajo control alemán, aunque el hecho de que este haya ocurrido podría considerarse extraordinario, considerando el barbarismo del ejército alemán durante la invasión en junio de 1941 y en los años que vinieron después. El terrible trato dado a los soldados soviéticos fue uno de los grandes crímenes de la guerra, pero de estos grupos hambrientos y brutalizados, los alemanes lograrían sacar decenas de miles dispuestos a servir a sus nuevos amos totalitarios, con la eventual creación de un ejército ruso, comandado por oficiales rusos pero bajo mando alemán. Todo esto ocurrió en contra de la voluntad de Hitler, más que nada debido a que la propaganda alemana se había salido de control, pero aún así se creó el ejército de liberación ruso, el ejército soviético de Hitler. Antes de la guerra, los ejércitos alemán y soviéticos mantuvieron una relación cordial y cooperativa. Antes de que Hitler llegara al poder en 1933, la República Alemana de Weimar, la cual estaba restringida a tan solo 100.000 soldados debido a las imposiciones del Tratado de Versalles, usaron bases de entrenamiento en la Unión Soviética para poder desarrollar de manera secreta tanques, al igual que otros desarrollos ilegales. En los primeros años del Tercer Reich, las relaciones militares continuaron a pesar de que Hitler no mantenía en secreto su deseo de expandirse hacia el este y destruir al comunismo. Poco después de que Alemania invadiera Polonia en septiembre de 1939, Stalin hizo lo mismo e invadió Polonia desde el lado oeste. De esta manera, los dos dictadores se dividieron al país. El ataque sorpresa alemán a la URSS, la Operación Barbarroja, el 22 de junio de 1941, tendría como consecuencia inmensas pérdidas para los rusos. Las fuerzas panzer alemanas lograron atarapar ejércitos soviéticos enteros en los seis meses iniciales hasta el invierno de 1941, cuando el ataque alemán fue frenado debido al clima y a la resistencia soviética en las puertas de Moscú. La cantidad de prisioneros rusos era impresionante. Durante la guerra, los alemanes tomaron de prisioneros a 5.7 millones de soldados soviéticos. Acomodados en precarios campos y más tarde usados como mano de obra esclava, al menos 3.3 millones murieron de inanición, enfermedades y ejecuciones sumarias. Uno pensaría que debido a tal trato, ningún prisionero soviético pensaría en servir a los alemanes, pero se debe recordar que la URSS era un imperio, el cual abarcaba muchas nacionalidades y grupos étnicos. En Ucrania, por ejemplo, muchos aclamaron a los alemanes como libertadores de la tiranía de Stalin, y los alemanes reclutaron activamente prisioneros del ejército rojo ucraniano como auxiliares de las SS, los cuales tomarían un rol vital como guardias en campos de concentración. Se les apodó Traunikis, en referencia al campo de concentración donde fueron entrenados como guardias. Los cosacos fueron otro grupo marginado y perseguido en la Unión Soviética, y decenas de miles se unieron al ejército alemán, el cual tenía una división entera de cosacos. La colaboración por parte del ejército rojo fue promovida sin querer por un decreto de Stalin, el cual estipulaba que los soldados del ejército rojo que hubieran sido capturados por el enemigo y que lograran llegar de vuelta a las líneas soviéticas, debían ser castigados por haberse rendido en primer lugar. El reclutamiento semi-oficial de prisioneros de guerra anticomunistas había ocurrido antes en la campaña del Frente Oriental, cuando estos fueron reclutados por algunas divisiones alemanas, para tareas no relacionadas con el combate. Se les llamaba hibis, del alemán Hilfswilliger o voluntario, y llevaban un brazalete amarillo el cual denostaba su estatus. Más temprano que tarde algunos fueron uniformados y armados para que vigilaran depósitos y combatieran partisanos tras las líneas alemanas. Hitler siempre estuvo en contra de la creación oficial de un ejército colaboracionista ruso. Sus prejuicios raciales contra los eslavos eran bien conocidos, pero muchos oficiales alemanes se dieron cuenta de la gran reserva de mano de obra, la cual estaba virtualmente inactiva. Decenas de miles de prisioneros rusos eran anticomunistas o cuando menos tenían adversión al régimen de Stalin. El ministerio de propaganda del Dr. Goebbels empezó a circular folletos en las líneas del frente, sugiriendo que miles de soldados del ejército rojo habían cruzado hacia el lado alemán, para unirse al llamado Ejército Ruso de Liberación. No existía ninguna organización con ese nombre. Todavía. Lo que sí era cierto es que varios soldados del ejército rojo se rindieron o cruzaron las líneas debido a esta propaganda, con el objetivo de unirse a esta mítica unidad. Así que ¿por qué no convertir una fantasía de propaganda en realidad? Uno de los oficiales soviéticos capturado en Leningrado era el teniente general Andrei Blasov, un oficial condecorado el cual era altamente estimado en el ejército rojo. Sin embargo, tras su captura, Blasov reveló que detestaba al comunismo y a Stalin. ¿Fue esta una acción oportunista o realmente creía lo que le decían sus interrogadores alemanes? Lo cual no es difícil de creer, teniendo en cuenta que Stalin ejecutó una gran cantidad de oficiales soviéticos justo antes de la guerra, tema que aún hoy es asunto de debate en Rusia. Blasov apoyaba la idea de crear un verdadero ejército ruso de liberación, e incluso un gobierno provisional ruso para gobernar la Rusia postcomunista, bajo vigilancia alemana. Blasov era un crítico vocal de Stalin y escribió varios folletos los cuales fueron arrojados en las líneas del ejército rojo para promover más deserciones. Blasov se paseó por varias ciudades soviéticas capturadas, participando en desfiles de soldados del ejército rojo que se habían pasado al bando alemán. Pero haría falta la intervención del Reichführer SS, Heinrich Himmler, en septiembre de 1944, para por fin permitir la creación formal del ejército ruso de liberación. Himmler permitió el reclutamiento de muchas personas para las Waffen SS, debido a la constante falta de hombres para luchar, y entendió el valor de Blasov. Teniendo en cuenta la cada vez más precaria situación de Alemania, tanto en el frente oriental como en el occidental, el ejército alemán cada vez dependía más de los llamados Ostbataillons, integrados por soldados que pertenecieron al ejército rojo, con un desempeño variable en el frente occidental, por ejemplo, la batalla de Normandía en junio de 1944. Es más, 42 Ostbataillons sirvieron en Francia, Bélgica, Italia y Finlandia. El 14 de noviembre de 1944, Blasov anunció la formación del ejército ruso de liberación, en un discurso en Praga. Al final, solo una división fue formada, en lugar de las 10 que se tenían planeadas. La 60ª División de Infantería fue fundada el 1 de diciembre de 1944, en Munzingen, Alemania, y para finales de enero de 1945, había sido finalizada. Era una mezcla de unidades de colaboradores rusos, incluyendo los remanentes de dos divisiones de granaderos de las SS, 13 Ostbataillons del ejército alemán y una gran cantidad de prisioneros de guerra y trabajadores forzados. En su máxima capacidad, la 60ª llegaba a 18.000 hombres. El equipamiento era en su mayoría capturado, incluyendo tanques T-34 y cazatanques Hetzer del ejército alemán. El general de división era el general Leonhard Sergei Munyachenko, un ex coronel del ejército rojo capturado por los romanos, que ahora trabajaba para los alemanes. Parte de la división entró en combate por primera vez en febrero de 1945, contra el avance del ejército rojo en el pueblo de Neuleving, en el río Oder, donde defendieron con éxito sus posiciones. Luego, en marzo de 1945, toda la división se unió al grupo de ejército Bístula. Se volvieron a enfrentar al ejército rojo en Erlenhof, el 13 de abril, perdiendo 370 soldados en combate, antes de que se los relevara para intentar detener el avance del ejército ruso en Austria. A inicios de marzo de 1945, la 6ª división estaba concentrada en la ciudad de Kozojevi, en Checoslovaquia, al este de Praga. La guerra estaba a punto de terminar. El general Munyachenko tuvo conversaciones con partizanos checos para planear un alzamiento en Praga, el cual ocurrió el 5 de mayo de 1945. Munyachenko ayudó a los checos a combatir a los alemanes. Increíblemente, la 6ª perdió 600 hombres luchando contra los alemanes en Praga, pero si pensaron que cambiar de bando tan tarde en la guerra lo salvaría de la ira de Stalin, se equivocaban. El 7 de mayo de 1945, Munyachenko retiró lo que quedaba de la 60ª de la región de Praga, para intentar alcanzar el 3º ejército del general George S. Patton, el cual estaba establecido justo en la frontera en el norte de Checoslovaquia, y así rendirse. De este modo, evitando la retaliación soviética. Pero en una movida para paciguar Stalin, los americanos prontamente entregaron a las tropas del ejército ruso de liberación a los soviéticos. Los británicos hicieron lo mismo con los cosacos que se habían rendido ante ellos. Los soldados del ejército ruso de liberación terminaron en su mayoría en los gulags en los años por venir, mientras que sus líderes fueron sometidos a juicios de propaganda y ejecutados. El premio gordo para los rusos era Blasov, capturado por hombres del 25º cuerpo de tanque soviético en un convoy a 40 kilómetros al sureste de Pilsen, en Checoslovaquia, no muy lejos de las líneas americanas. Se lo encontró escondido en un coche, se lo metió en un tanque y se le llevó los cuarteles del 13º ejército, y luego el puesto de mando del mariscal Kogniev, en Dresden, después en un avión a Moscú, a los cuarteles del NKVD en la Lubyanka. Luego de un interrogatorio de varios meses en la Lubyanka, Blasov, Juntaunyachenko y otros nuevos oficiales del ejército ruso de liberación fueron sometidos a juicio y luego colgados el 2 de agosto de 1946. Si el video te gustó, dale me gusta, suscríbete y compártelo, me ayudaría mucho para continuar con mis videos. Muchas gracias. Gracias.